Lima de antaño, tu recuerde es imborrable, tierra peruana de mujeres, de mujeres tan hermosas, donde nacieron los poetas de renombre, que te cantaron con tan lirica emoción. Hoy nadie canta, yo tu música querida, han olvidado por completo tu canción lima de antaño, tu recuerdo es imborrable, tierra querida, yo siempre te cargaré, la canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro ser. No es posible olvidar tu belleza musical, la que siempre cantaré, y orgulloso de ser tu cantor, yo, 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 te llevaré de aquí, a otras tierras a mostrar tu gran valén. Linda tierra virreinal, linda tierra virreinal, tu canción ha de triunfar. Lima de antaño, como lo dices, tu recuerdo es imborrable, siempre permanecerá en nosotros. Eso nunca lo vamos a olvidar. Los viejos callejones, lo mejor. Lima de antaño, tu recuerdo es imborrable, tierra peruana de mujeres tan hermosas, donde nacieron los poetas de redombre, que te cantaron con tal lirica emoción. Hoy nadie canta, ya tu música querida. Han olvidado por completo tu canción, Lima de antaño, tu recuerdo es imborrable, tierra querida, yo siempre te cantaré. Ay, la canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer, en nuestro ser. Y no es posible olvidar, tu belleza musical, la que siempre cantaré. cantaré. Linda tierra, mi reina, linda tierra, mi reina, tu canción, ha de triunfar. tarotina. ay, la canción,